Somos QUIC, el único banco digital del país. Y sí, lo decimos a boca llena, el único banco digital. Usamos la tecnología para ser más eficientes y esa eficiencia te la pasamos a ti en mejor experiencia, mayor agilidad y menos comisiones. Todo lo hacemos a través del app QUIC para tu comodidad. Algunos de los beneficios únicos que te hacen la vida más fácil son los siguientes. En QUIC tu tiempo vale oro, por eso solicitas y manejas tus productos desde el celular 24-7, no importa que se esté tomando el sol o viendo una peli. Con nosotros tú pagas solo por lo que usas, así como lo oyes, nada de cargos extras. Es más, premiamos tu lealtad cada vez que usas nuestros productos, literal. A través de nuestra app ves tus consumos por categorías, educación, supermercado, combustible, etc. Así te organizas y llevas un control más claro de tu dinero, conociendo en qué lo gastas. Te enseñamos a manejar tus finanzas. Te mostramos tu puntaje para que sepas cómo anda tu historial de crédito y te acompañamos con nuestros consejos para que lo mantengas o lo mejores según tu caso. En QUIC no hay costos ocultos ni letras pequeñas como ese botón. Cuidamos tu dinero y te informamos cualquier consumo extraño en tu cuenta. Tenemos una tecnología que mantiene tus datos seguros. En QUIC tenemos un modelo ágil y flexible que nos permite adaptarnos a tus gustos y necesidades. Más fácil posible.